Hola que tal a todas las niñas y niños, nos encontramos una vez más para leerles un pequeño cuento, les traigo el día de hoy una nueva biografía, ustedes lo leen al revés, pero ahí dice Venustiano Carranza, es un personaje mucho más famoso que el que vimos la vez pasada y si no habías escuchado su nombre seguro habías visto su cara, es una de estas biografías editadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, es una biografía mucho más larga que la de la vez pasada, entonces solamente les voy a leer la parte del final, cuando Venustiano Carranza se vuelve presidente de México, pero te invito a que descargues la biografía completa para que puedas leerla, así como las que tenemos aquí dadas de alta, que lo disfrutes. Como presidente, Venustiano concentró su mayor energía en la restauración del orden constitucional, así el poder judicial podría volver a funcionar normalmente, sería posible llevar a cabo las elecciones, para elegir gobernadores y congresos locales, se permitiría reestablecer relaciones diplomáticas con los principales países aliados de México y habría la posibilidad de que la economía se recuperara. Sin embargo, no fue mucho lo que logró durante los tres años que ocupó el Ejecutivo, hasta que perdió la vida defendiendo sus principios. En el aspecto militar, Carranza reorganizó las fuerzas armadas para que las tropas constitucionalistas se convirtieran en el Ejército Nacional Mexicano, que hasta la actualidad defiende nuestro país. Se integraron a él la Legión de Honor, la Academia del Estado Mayor, la Escuela de Artillería, la Escuela para Tropa y la Escuela Naval. Sin embargo, enfrentó rebeliones en distintos estados de la República y no se puede decir que haya logrado la paz en todo el territorio. Cuando llegó el momento de la sucesión presidencial, Venustiano perdió la lealtad del Ejército, lo que prácticamente le costó la vida. Su política económica tampoco tuvo mucho éxito, en parte por las terribles condiciones que había dejado la Revolución y en parte por la falta de préstamos internacionales que hubieran permitido desahogar un poco la escasez de recursos. La aplicación de algunos impuestos, entre ellos a la producción petrolera, tampoco ayudó a obtener el respaldo internacional. La Revolución dejó daños por todo el país. El año de 1917 estuvo marcado por el hambre, la escasez de moneda y un alza descontrolada de precios. Carranza propuso crear un banco para emitir moneda, pero no pudo concretarse el proyecto por falta de recursos. Fue hasta 1925 que nació el Banco de México. Su relación con los trabajadores nunca fue buena. Por un lado, los obreros no habían olvidado la represión de las huelgas en la Ciudad de México durante la Revolución Constitucionalista. Por otro lado, la inflación y la escasez de moneda afectaban constantemente los salarios. El reparto agrario avanzó muy lentamente y la Suprema Corte de Justicia Nacional protegió en innumerables ocasiones a los terratenientes que solicitaban amparo cuando se expropiaban sus propiedades. En el Valle de México, por ejemplo, sí se llevaron a cabo repartos, pero en muchas zonas del país en donde los campesinos se habían levantado en armas para exigir que se les devolvieran sus tierras. El reparto nunca llegó durante el gobierno de Carranza. Esta fue una de las razones por las que los zapatistas apoyaron al general Álvaro Obregón cuando éste se levantó en armas contra Carranza. Venustiano, como toda su vida, siguió apoyando la educación y a pesar de que estableció las Direcciones Generales de Educación Pública, de Bellas Artes y de Enseñanza Técnica, y la de la Universidad Nacional se le recuerda más por haber eliminado la Secretaría de Educación Pública, que después restableció Álvaro Obregón con José Vasconcelos como su titular. Carranza siempre pensó que la educación debía estar a cargo de los municipios, pues eran las instancias de gobierno más cercanas a la gente y quienes supuestamente conocían más las necesidades de cada localidad y región. Por eso, no juzgó necesaria una Secretaría Federal que se encargara de la educación pública. Sin embargo, apoyó a la Universidad Nacional e integró como facultades a las Escuelas Nacional de Química y Superior de Comercio, por ejemplo. También apoyó la exploración de rutas arqueológicas y el trabajo del antropólogo Manuel Gamio, así como el establecimiento del Museo de Arte Colonial. Quizá su mayor logro fue la defensa de la soberanía nacional. Desde antes de tomar posesión como presidente de la República, defendió la integridad del país y exigió que el ejército estadounidense, que ocupó Veracruz en 1914 y que invadió Chihuahua entre marzo de 1914 y febrero del 17, abandonara nuestro territorio, sin condiciones previas. Mantuvo a México neutral frente a los países involucrados en la Primera Guerra Mundial, a pesar de la presión de Estados Unidos. Y formuló la doctrina Carranza, que exigía el respeto a la soberanía de todos los países por igual, grandes y pequeños, fuertes o débiles. Militarmente, la no intromisión en asuntos internos. Respetó a las leyes de cada país por parte de nacionales y extranjeros. Y el uso de la diplomacia antes que de la guerra, para resolver todos los conflictos. Se dice que Carranza siempre llevó consigo las balas que le quitaron la vida a Francisco I. Madero, pues quería tener presentes los errores que un buen político tenía que evitar. Probablemente pensaba en eso mientras cabalgaba rumbo a Tlaxcaltongo, la noche lluviosa del 20 de mayo de 1920. Después de gobernar por tres años, le había sido imposible conseguir la pacificación. Había perdido el apoyo de Estados Unidos. No había podido controlar el proceso político, ni cambiar una sola coma del texto constitucional. El partido político lo había llevado a la presidencia. El liberal constitucionalista ahora no permitía que se aprobaran sus iniciativas en el Congreso. Al tratar de frenar la campaña de quien había sido su general más exitoso, Álvaro Obregón, se había tenido que enfrentar al gobierno de Sonora, lo que provocó una rebelión de la mayor parte del ejército. Al principios de mayo tuvo que salir huyendo de la capital, buscando llegar a Veracruz, en donde planeaba iniciar, una vez mal, la lucha. Pero en la sierra de Puebla tuvo que abandonar la vía del ferrocarril y seguir a caballo por las montañas. Al acampar en Tlaxcaltongo, en medio de la tupida lluvia, una emboscada lo sorprendió y murió acribillado por sus enemigos, siendo presidente de la república. Isidro Favela, uno de los políticos y diplomáticos más distinguidos de México en el siglo XX, lo describió de la siguiente manera. Carranza era un hombre corpulento y enérgico, de espalda ancha, pecho fuerte, cabeza noble y rostro blanco y barbudo. Venustiano era honrado, inteligente, astuto y de apreciaciones bien intencionadas. Por otro lado, Zapata decía Carranza era caprichoso y egoísta, siempre fue un senador porfirista, un corpulento y autoritario viejo con rostro colorado, ante ojos oscuros y barbas de chivo, que se sentaba en su silla de montar como si estuviera sentado en un sillón. Probablemente don Venustiano ha sido el más nacionalista de los presidentes que haya tenido México. No permitió que las grandes potencias intervinieran ni un poco en los asuntos internos, pero sus vínculos con el porfiriato, su idea de que los cambios se dan poco a poco, así como el hecho de estar de acuerdo con el proyecto conservador de Bernardo Reyes, lo han dejado fuera de la historia del cambio revolucionario de México. Carranza fue un puente entre el antiguo régimen y la revolución. Siempre estuvo seguro de que era esencial controlar a las fuerzas armadas para mantener las riendas del país. Por lo mismo, nunca aceptó ser general, pues creía que el ejército tenía que mantenerse siempre bajo el control civil. Estaba convencido de que era necesario movilizar a los sectores populares y a las clases medias de la sociedad. Trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres y jóvenes profesionistas, por ejemplo, que durante el porfiriato se habían mantenido al margen de la participación política, pero sin darles el poder para iniciar un cambio social y político. Venustiano Carranza quiso ser un presidente fuerte para dirigirle cambio. Dejó un gran legado al sentar las bases del Estado mexicano moderno. ¿Qué tal? ¿Disfrutaron la historia? Espero que se hayan quedado con las ganas de saber cómo fue que Venustiano Carranza llegó a ser presidente de México. Y es muy fácil saberlo. Descarguen la biografía de Venustiano Carranza que estará en la liga aquí abajo y podrán ver el libro completo. Y no nada más de Venustiano Carranza, sino de todos los personajes que tenemos nosotros ahí. Son más de 50 biografías. ¡Que las disfrutes! Librofest Metropolitano 2020 Virtual